Hola a todos, los productos lácteos más dañinos. Todos nosotros desde la infancia nos han dicho que la leche tiene un efecto extremadamente beneficioso sobre el cuerpo. Sin embargo, los científicos modernos han establecido que la afirmación sobre los beneficios de los productos lácteos es muy exagerada. Leche. Según la mayoría, la leche es una fuente indispensable de calcio y, por lo tanto, ayuda a fortalecer los huesos. Este mito fue desacreditado por científicos suecos. Durante dos décadas bajo su supervisión había un grupo de control de 100.000 personas de 39 a 79 años, entre ellos estaban los que consumían leche regularmente y los que no la bebían en absoluto. Como resultado del estudio, se descubrió que las personas que bebían más de tres vasos de leche al día sufrían fracturas con el doble de frecuencia que el resto. Todo estaba en el llamado azúcar de la leche, lactosa. La lactosa se rompe en el intestino para glucosa y galactosa. Este último es la fuente de todos los males. Durante mucho tiempo se ha establecido que la galactosa es una de las sustancias más nocivas y causa envejecimiento prematuro y muerte prematura. Queso. Más del 60% de los ingredientes en el queso son grasas. Además, el queso está dominado por las llamadas grasas saturadas, que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, obstrucción de las arterias, obesidad y aumento de los niveles de colesterol. Por ejemplo, en 1 kg de colesterol, el queso es mucho más que en 1 kg de carne. Eso dice el Dr. Neil Barnard. Pero eso no es todo. Según Barnard, el queso tiene otra desventaja, es una gran cantidad de sal, que ya está presente en las materias primas lactas y también se agrega en el proceso de producción. 60 gramos de queso, dependiendo de su tipo, contienen de 350 a 900 miligramos de sal. Está claro que un producto tan salado no puede considerarse útil. Después de todo, el calcio libera la sal del cuerpo. Según los nutricionistas, el más dañino es el queso procesado, para cuya producción se utilizan materias primas de baja ley o degradadas. En el curso del tratamiento térmico, las sustancias dañinas del queso procesado, por supuesto, se destruyen, pero los componentes útiles también mueren. Solo queda gordo. Kefir. Un científico conocido, un miembro de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, Uglobe ha estado preocupado por la investigación de un producto tan peligroso, en su opinión, como el kefir. El hecho es que en el proceso de fermentación, este producto de leche fermentada produce alcohol etílico. Y, al entrar en el estómago, el kefir continúa vagando y, por lo tanto, aumenta el porcentaje de alcohol que contiene. Uglobe escribe que si un niño bebe 600 gramos de yogur por día con un contenido de alcohol de aproximadamente 0.7%, entonces su cuerpo recibirá una dosis de alcohol equivalente a 10 gramos de vodka. Es a partir de dosis tan pequeñas, como afirma Uglobe, que comienza la llamada a la programación humana. Además, si cuenta esta cantidad de acuerdo con el peso del niño, entonces el alcohol asimilado será igual a 430 gramos de vodka consumidos por un adulto. Además, según los gastroenterólogos modernos, el kefir solo promueve el desarrollo de bacterias dañinas tales como E. coli o salmonella. Escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.